hola buenas aquí la rueda estamos en hablemos de con neobar hola en el anterior directo hablemos de hablemos de gameboy color año 29 seguimos en el año 99 porque nos gusta y él se explica nos implica nos de que consola vamos a hablar pues ya vimos la pequeña de intento vamos a grande a los intentos 64 madre mía esto sigue esta consola la 57 bueno lo contiene de la play aquí se quise comprar en su día pero probé residencial 2 y dije ya no lo siento la play y no va a repetir y decir que juegos son de cuatro siga a jugar pero yo a jugar mal pues lo jugué por emulador claro en aquella época entiendo que los reguladores tampoco era muy bueno no estoy hablando de la siguiente año 2001 por ahí el pre 64 y esas cosas malísimos y aparte como no en aquella época los peces no se han llevado armando a las enviados todos los juegos de pc tienen mando la xbox pues en aquella época control analógico con tecla se juega fatal los buenos los iba a jugar bien en la wii que la wii tenía la consola virtual es verdad puro jugar es verdad yo ya lo dije en el de la play yo la tuve primero en el de la Nintendo sindicato la tuve primero con muchos juegos que no recuerdo porque mi memoria es pesimísima pero pero luego hice el salto a la play porque es que todo el mundo tenía la play en españa todo el mundo tenía la play entonces claro tú eras el triste con la 64 en tu mundo de super mario 64 y en tu mundo de zelda bueno hombre es un mundo muy bueno para vivir es un mundo muy bueno sí pero para relacionarte no en fin vemos el de la 64 pelada vale que ya valía una pasta y un pastito hombre 15.000 pesetas para una consola tampoco es tanto recuerdo que es un poco más plata lo que costaba la play y luego abajo tenemos el pack más extraño de la historia que tiene un super mario un juego de fútbol y la memoria era el ex diría yo que es el expansion pack si no puede ser no era el memory pack memory pack que expandía la bueno para guardar las partidas recordemos nosotros hemos salido de la play no había discos duros de acordar la memoria en estas memorias externas las partidas claros era hacia que el color de las entre 4 es el cartucho las partidas se guardan en el cartucho o sea la utilidad de esto no sepa que era más para que era no lo sé yo pensaba que era de expansion pack que era una cosa que aumentaba la potencia de la nitros y 4 y en algunos será obligatorio en el caso del domicilón de hecho la no está muy curiosas en de 4 es que el domicilón se tenía abajo lo pone a jolín ya con con expansión pack porque había un book que no sabían arreglar si no estaban si no está metido expansión para dijeron por dos que les pasaba con el juego lo fuerte de la expansión pack era la manía que tenía entre comillas de regalarlo no regalaban porque estamos viendo aquí lo vemos en el tokio 64 vale 12.000 pavos pesetas de la época o sea no vale igual que un huevo pero otros lo venían sin él vale y es lo que pasaba yo no sé si todos pero la mayoría por ejemplo celda mejoras más que no está aquí también tenía con el con el memory pack porque no tenía y entonces era como coño si lo quiero sin memory pack no me lo puedes rebajar o algo y tienes que a veces yo tenía conocía gente que se había comprado varios juegos y coño pagas más caro y encima tienes dos memory packs de estos que no deben parar pero bueno son cosas de la época no me voy a meter y las nitros y nitros y nitros transparentes esto fue un bastardo en colores bueno en colores pero en colores se veía lo de dentro y era como muy cuco yo no la tuve yo tuve la normal es muy noventas eso es muy noventas es muy noventas y voy a subir ahora porque la gameboy color también tenía su versión de transparente era lo épico los circuitos en fin en fin serafín que tenemos de accesorios tengo un cable de extensión típico no está bastante bien sí sí el cable de antena si esa cosa chunga que es un mando de los chinos será un mando falso igual que lo de abajo se llama controlero es un mando que se llama controler y ahora anticipado el mando es el control de la oficial creo que sí puede ser necesito que investigas que es el dex drive interact que es esto yo tampoco sé lo que es hay un holograma polo en internet necesitamos saberlo fuerte que es esto dex drive interact creo que es para las partidas guardadas si es para leer las tarjetas de memoria utilidad no lo sé bueno maletín típico no mira ves el oficial está bajo mando de controlero ese es de colores de colores vale 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 de colores luego teníamos pues las memoria que hemos hablado vale el memory pack que es el expansion pack vale a mira memory pack es que hay memory expansion pack y memory pack controler pack es esto porque una es porque una es la expansión de memoria de la consola y otra la tarjeta de memoria sí puede ser puede ser el expansion pack era para que la consola tuviese más ram sí y el memory pack para todas las partidas ahora nos estamos quejando de las consolas mejoradas pero aquella época ya se hacía ya pero esto es un accesorio no es una persona entera ya 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 tiene razón tiene razón rumble pack pues nada que vibraba el mando no haya más eso sí quedaba horrible porque si se estaba detrás del mando y quedaba como era muy grande tío era como la mitad de un de un teclado más o más normal era muy bestia yo lo tenía el rumble pack este y era muy grande era muy grande eso sí como no tenían batería los 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 manditos pues bueno pues tampoco te gastaba nada ya y volantes bueno que tampoco había muchos juegos de coches en las de cuando estaban exitos en la play es verdad es cierto es bueno ahí empezó el pique pique fuerte bueno vamos a la play que vemos juegos de la game boy los juegos de las 64 días eso ya que de verdad si juegos de las 64 que vemos pues más o menos lo mismo de la game boy pues hacían ports a saco tenemos al estar tenis ahora bien voy a morir a la play en la play también karma hedon pues otra versión de los karma hedon que ésta era una un port del dpc o sea bueno era fue un boom realmente carma hedon porque se decía que atropellaba a gente a varias gente de a punto mira podías atropellar a la play que es barato si tampoco ha cambiado castelván es un port del primer castelván ya no es una castelván ya directo de la base de cuatro un poco raro sí a ver el vuelo de aquella página cien así buenos de nike que salió la play este era muy raro porque nada más de combate que de plataforma está muy lenta el combate no lo toque no conozco no conozco pero bueno cyber tiger lo íbamos en la play también y vuelvo a repetir en aquella época esa portada era aceptable si era 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 lo que atraía a la gente tú que ven 0 or me veía un oficio muy fuertes en la rom porque era un juego de esta persona y aquí abajo de esa persona había muy pocos de acción es verdad tercera persona más de pocos con la play había más y se en la play porque mucho que era de en tu que está en tu que lo que es muy buenísimo si se queda por el tiempo y ahora mucho de cada época tenía sus armas estaba muy muy bien el de aquí no me acuerdo de que era verdad era la oscuridad muy similar era muy bueno y luego tenemos bueno la creo que en indoor 64 no sé si fue antes que la play pero hizo los nativos no sé quién lo hizo antes pero esta idea pareció buena nación barata si la versión barata de jocan antiguos entre comillas el f1 world grand prix tiene culto o sea fue uno de los primeros juegos digamos serios de fórmula 1 yo recuerdo que lo jugaron la en la en el emulador se llamaba mucho lo que se puede que se vienta a boxes después puedes cambiar las ruedas en reparaciones se formaba yo de fórmula 1 no tocaba nada nada de nada y bueno y básicamente lo que hacía era chocarme con todo así que me hacía reparar golden ice 007 que he decidido de golden ice lo tuve la gente la gente iba a la casa del que 64 a jugar a golden ice cierto cierto yo certifico que venían a mi casa a jugar a golden ice ya mucho play 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 pero la 64 dejó juegazos es porque hasta la llegada del middle of honor la única consola que poder se podía jugar decentemente a los juegos de primera persona porque tenía control analógico claro y bueno control analógico no era para apuntar porque apuntaba solo pero le daba una jugabilidad más cercana al pc si es lo que con la play no se podía dar cierto 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 muy nada han merecido mal porque llegados de los primeros juegos que salieron puede ser que hicieran un hd sí creo que es un remake bastante amarillo pero un por hd creo que en el cine suena pero que viene incluido en un juego no lo suelto no lo sé no sé a mí me suena de algo en fin hot wheels pues juego de carreritas entiendo no tiene más hybrid heaven esto me suena mucho pero no sé decirte de qué usted es de conami ojo ojo con a mí que antes bueno cuando hay cuando hacía videojuegos ahora hace sólo pachínco de mierdas es verdad de verdad clown nights kings vuelvo que yo tampoco ha sido aquí no se dice este el wrestling no el boxeo donde mucho tiempo fue el deporte en general el juego de boxeo aparte de la nes el ponch out se fue muy famoso y bueno replicar mejor fue redito ramble que estaba está abajo ahora hablaremos en fin la edad wards mi juego favoritas en el 4 star fox que lo vieron a hacer de nuevo en la 3ds y lo vieron a hacer muy muy mal en la wii u porque este mismo juego estar fox de a partir de hecho el área wards es un remake de la super nintendo o sea siempre es el mismo puto juego hostia tío ya el mismo juego con algo más siempre si siempre es el mismo juego ya como estar fox es muy divertido pues el nuevo que parió un poco para mal lo que salió el regulero fuera ventura en que no se te acuerdas si cierto cierto pero cambió demasiado sabe porque no era de naves era era otra cosa bueno es que estar fox aventus era el gente de un juego ya no tiene el sol planet y creada para 64 y allá en cube dijo que hacemos estos juegos y se ponemos star fox pero no vamos a star fox magical tetris challenge ni idea este llega para un sub género que yo creo que aún está por ahí por lo menos en la 3ds que sería un tetris con algo más si penea de tetris si algo así ahora hay mucho el último así famoso que salió salió para el puyo puyo ahora va a salir para switch vale el puyo puyo yo me pego unos viciagos insanos en la quien voy a advance creo si era quien voy a advance en la psp en la psp también pero si que es como batalla de tetris pues el último que ha salido que es para la play creo que también ha salido para pc es el tricky towers que se lo recomiendo a todo el mundo porque es buenísimo es un juego así de trolleo entre juegas con gente y es como una pelea de tetris pero se haces diferentes combinaciones y coges cosas puedes trollear su partida no sé está muy bien mario golf bueno lo que dijimos en la gameboy estos juegos de golf de mario y los de tenis eran increíbles yo recuerdo si fuese posible eso quema la ropa porque a mario golf siempre volvía era un juego que se tenía molado y se juega muy bien si yo era más del de tenis el de tenis era era la caña mario kart 64 en platino que vamos a defender es que creo que no hace falta decir nada mario kart cuando sale un mario kart lo peta ya está ya o sea es uno de los juegos creo yo uno de los muchos juegos más divertidos de jugar con gente que claro que ya me pongo un avión line vale pero bueno se jugaba el local junto con otro que está más abajo ese supermás bros otro bombaje ahora ya llegaremos a ver misión imposible pues ni idea otra vez después de estar en la gameboy está en la play no hablaremos más de claro Monaco Monster Truck NBA Jam NBA Live bueno Olympic Hockey 98 primera vez de un juego que flipa colega pero hockey olímpico flipa Quake 64 creo que era un port bastante decente que se jugó quiero recordar yo también lo recuerdo lo recuerdo así Quake bueno no sé como el Quake 2 que ya iba muy corto era muy corto era muy corto para el 64 pero el Quake original que estaba bastante bien estaba bastante bien Ready to Rumble yo lo jugué Ready to Rumble lo jugué me gustó mucho era como cómo explicarlo no era tan serio ¿sabes? era bastante arcade bastante estaba guapo creo que era una máquina arcade estaba muy bien creo que era una máquina arcade estaba muy bien los personajes eran bueno se ve en la bordada que es un poquito así no de humor pero no son tan serios como porque claro era el nivel punch out si un nivel punch out porque claro si tú juegas a a un juego de boxeo de los de EA que yo los había visto porque la gente lo tenía y tal aunque muy poca gente que yo conocía tenía 64 pero bueno siempre había alguno tenían juegos de EA porque era lo típico jugaba el padre con el hijo a juegos serios de boxeo porque mira porque son machotes y es lo que hay ese es un episodio de los Simpsons de los primeros parecido eso era real entonces claro yo veía eso y a mí no me gustaba porque era como muy serio y en sí el hacer el modelado 3D de personas de verdad era como en aquella época como bastante raro o sea no estaba bien hecho y quedaba muy feo entonces estos que tenían su toque personal podían hacer un modelado como les diera la gana porque en sí no es real y estaban mucho más currados para a mi entender de chavalín pequeño pero bueno Roar Dash lo hablamos con el de la play así que es cierto un port que yo he jugado al de la play aquí no Rugrats Treasure Hound una serie muy olvidada creo que es una serie muy olvidada pero en la época a mi me encantaba era un bug era muy rara fue de las pioneras de Nickelodeon cuando se ve el canal de Nickelodeon porque claro tú en aquella época en España del 99 te dicen en Estados Unidos hay un canal que emite dibujos a todas horas y flipas tío flipas flipas pues la programación original pidieron creo que cuatro series una era los Rugrats la otra es una serie que me la tragué en su momento pero en día aborrezco que era de Duke no sé si te acuerdas hostia sí que estaba mal dibujado pelo sí le daban muchas que daban que daban que daban repeluco del bueno sí sí y ¿cuáles eran las otras dos? no acuerdo lo vi en cuatro series y muy famosas todas no sé es que de Nickelodeon no sé si era de ellos o no Remis Timpi de Nickelodeon no te acuerdas? Remis Timpi aquí no ha llegado incluso yo diría que Remis Timpi es demasiado es como un dibujo para adultos sí pero no acuerdo si era de Nickelodeon de Nickelodeon también llegó la familia esa que iba por por África y por buscando bichos sí pero no los Tomberry los Tomberry joder no pero no era de esa época ya ya que por cierto los Krugrats yo me entiende que han hecho una serie otra serie hace no muchos años a lo mejor 5 o 6 años que son como un poco más mayores pero bueno da igual sí lo he visto por internet sí pero bueno la serie era muy rara y los juegos recuerdo que el juego de la de la Play era un aborto siempre ves aborto pero es que era así era un juego realmente nefasto yo de la Play lo toqué pero no me acuerdo sabía que recuerdo tenerlo pero no jugarlo o sea a ver a lo mejor desde eso es que te pasa a alguien tal júgalo y luego por mí lo tocas y el de la 64 no lo cate no lo voy a hablar de la serie yo tampoco porque recordemos que la 64 no se podía piratear no se podía bueno bueno yo llegué a conocer a alguien que se lo habían hecho pero nunca se demostró él que podías ir a un sitio a comprar un cartucho como en blanco y te ponían un juego no lo sé si eso realmente existió o no porque nunca lo vi solo lo escuché Shadow Man juego de culto ¿puede ser? sí lo hablamos con el de la play un poco encima suerte entre esa persona público adulto como he dicho en el toque no que me era raro en aquella época era raro a mí me yo lo alquilé porque la 64 por mi zona sí que se podía alquilar la play no era tan común la 64 sí porque era o sea lo más bueno se alquilaba esto porque no se podía piratear eso sí y lo alquilé y dije es muy raro alquiles en aquella época no sé qué años tendría pero muy raro para mí muy raro era claro lo jugabas de crío es un juego para jugar de adulto ya claro era como no sé yo recuerdo que iba el tío este con una calavera había mucho humo tal era muy oscuro no sé muy raro muy raro juego de niño era duro en fin Snowboard Kids lo tuve de Atlus ¿qué ha hecho Atlus últimamente? cuéntanos Atlus estos juegos no Atlus lo que hace es ser Persona 5 claro tío Persona 5 tú subes famosos pero en aquella época pues hacían sus pinitos a otros géneros este es un juego muy bueno bueno creo que Atlus lo distribuía porque este juego no tiene mucha pinta de nipón porque pues en aquella época distribuía también bueno sigue siendo distribuidora eran moñocos chiquiticos deformers estos así cabezones era muy divertido y se podría comparar los juegos de deportes de Mario tranquilamente o sea era muy bueno de ahí que salía en Platinum o sea que Nintendo lo sacara como Platinum porque era bueno creo que de los primeros juegos que salieron para 64 y era merecedor de que la gente lo jugara es muy bueno eso sí es bastante arcade como los juegos de Mario si no había si no había salido en 1080 todavía pues tengo mis dudas porque yo en 1080 lo tuve de salida o sea la consola me la compré con el 1080 que ya ves a mí no me gustan los deportes pero mira me compré en 1080 en 1080 era muy bueno era muy bueno y el el Super Mario 64 pero bueno Super Rally dije lo que dije en la Play malísimo bastante malo y a mí me timaron vuelvo a repetir solo de un juego bueno de South Park que se lavará la verdad y el Fracture el Bootscore cuando le dé la gana de sacarlo porque no hace más que detrasarlo es cierto Super Rally el problema que tenía yo lo jugué alquilado no lo tenía yo era super fan de South Park y compras este juego tal lo pones lo que sea y está muy mal hecho pero muy mal hecho o sea era como el Paint pues igual estaba muy mal hecho y y bueno era un juego de cargas pero es que iba mal y todo se no podía girar bien los personajes hacían lo que le daba la gana era muy era muy malo muy malo pero bueno Star Wars Razer creo que salió para todas las consolas no ¿no? salió solo en 364 y en PC este juego está de los más deseados en Google Games porque por algún motivo está la licencia perdida de PC por ahí y nadie lo encuentra bueno no la encuentra nadie lo puede licenciar ya este juego es es la única es la razón que justifica la existencia de la tecnología nueva este juego era muy muy bueno sí sí es así yo lo no lo tenía lo tenía un amigo pero íbamos a su casa a jugar yo lo tuve en PC y yo lo asisté en el de la Play que cuando compré el PC me vino un disco que venía el juego del episodio 1 el de plataformas acción y este el de acción lo pasó una vez y digo este juego es una mierda pero el del Razer lo de Game Star cantidad de veces porque era muy era único es un juego muy único de carreras no tiene power ups de por sí pero tenía un diseño de circuitos y una jugabilidad muy buena es cierto o sea los circuitos yo recuerdo era una pasada y jugar con gente era de lo mejor o sea no era tan de cada 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 una cada nave tenía sus características eran muy diferenciados no es como el Mario Kart que que todos los coches son iguales ya era estaba muy muy currado y lo que tú dices los escenarios eran muy buenos o sea había variados sí era muy bueno pero muy bueno o sea la gente que esté escuchando esto tiene que jugarlo porque yo creo que es es lo que dijo en cuanto lo que se lo está intentando conseguir pero no lo consiguen hay por ahí un parche para que se pueda jugar hoy en día o sea de interés de hecho yo me acuerdo que fui sin haber jugado nunca a una competición que hicieron un snack aquí en Barcelona ¿por qué? porque quería jugarlo porque claro yo no tenía la Biblia tiene 64 y este juego lo había probado digo yo quiero jugar si hay que montar santo no pues a punto o sea que cuando llegué dice no no son las finales ya vale lo he presentado un día más tarde no puedo jugar era bueno era bueno y hay que reconocerlo si se hace las cosas bien hay que reconocerlo super es más bros qué decir primera entrega de una sala siempre que se arrepienta las ventas sí con motivo una carta de amor no son los juegos de Nintendo sino las últimas entregas a los videojuegos en general mucho amor por todo por los personajes digamos el arte de cada juego impresionante sí es un sport con todas de la ley ya está en su sitio reconocido como tal no hay mucho que añadir que no hay jugadores más bros se pierde mucho sí se pierde mucho yo al de bueno que más tiempo le he echado es a este vale yo lo tenía yo de la Wii una vez una vez ya estando en la época de Play 2 con el señor Fox en su casa a la hora de comer no comíamos no comíamos para ir a jugar a su casa por emulador vale o sea creo que es un juego atemporal o sea cualquier super es más bros imagínate que todos los más bros son atemporales porque todos los más bros en los circuitos de sport se siguen jugando el que más se juega creo que es el de la Gamecube o el de la Wii creo que es el de la Gamecube y este sigue jugándose sí hay un circuito de competición de Smash Bros. original de 64 sí es más en casi todos los ferias de videojuegos que hay bueno las pocas que hemos ido o de manga o de que hay un apartado retro o un apartado así y tal siempre hay un Smash Bros. de la 64 con una cola que te cagas o sea es es la hostia y yo al de la Wii le eché muchas horas por los puñeteros trofeitos que tenía si te acuerdas ya me acuerdo mucho de eso era la hostia los trofeitos era lo mejor en fin Supercross 2000 de la llena celda otro juego que tenéis artículos libros podcast que no no obra maestra cambio a los videojuegos que es así es lo que hay y dio una lección de cómo hacer un videojuego con una buena historia y punto y ya está y cómo hacer no solo la historia sino nivel de diseño de niveles de arte de música sí es más la remasterización para 3DS es ultra vendido ultra buscado y de todo o tal Nintendo sacando pocas unidades ¿no? sí menos mal que luego hace relativamente poco yo diría que un añito o así lo han sacado Platinum menos mal porque los Platinum sí que son bueno se hacen mucha más tirada The New Tetris pues un Tetris pues eso pues no hay más y ahora viene mi al igual que ¿este juego no lo puede? no pues mira es igual que cuando hicimos el de la Play vimos un juego que era como de un de un zorrito que tiene una espada sí el Kingsley y tal el Kingsley que intentaba hacer como una especie como de como de juego de plataformas y tal de la Play pues este es lo mismo se intentaba emular un poco a Rayman o sea abajo está Rayman ¿veis que el diseño del personaje? es lo mismo es lo mismo que Rayman es lo mismo pero intentaba decir oye pues es una nueva IP una nueva saga a ver qué tal no triunfo evidentemente porque las comparativas a veces son muy malas y en este juego yo lo tenía y era muy bueno es así era muy bueno pero claro la versión más famosa se lo comió no hay más lo bueno de este es que tenía cuando sale ahí como una lata pues iba como de coger latas y tal y te las tomabas y las cosas está muy bien muy muy bien sería como el Kingsley de la 64 son juegos que no se conocen pero que son muy buenos a reivindicar V Rally ya hablamos con el de la Play Web Race otra saga olvidada la última vez que salió fue en la en la GameCube y no hemos vuelto a ver más un Web Race sí es cierto y yo recuerdo que tenía un amigo que se ve bien a la 64 sobre este juego porque le engolaban las motos acuáticas y era el único juego de motos acuáticas que había si es que es verdad eso sí que es un deporte entre comillas escondido o que en el mundo de los videojuegos sí que nos ha tocado tanto sí solo Web Race el JetSky creo que salió para Play al cabo del tiempo y ya está pero hasta salgan en Wii creo que no salió en Wii U por supuesto que no en Wii U no salió nada ¡Masca! no salió nada por cierto no salió Metroid no salió F0 no salió nada madre mía que enfado estás no es que ahora no ha venido a la mente si en la cabeza un Smash Bros en la Switch que te lo puedas llevar a todas partes y yo ahora mismo me acaba de explotar ¿sabes? como un pero si lo sabes que lo voy a sacar está cantando que lo voy a sacar pero es que eso puede ser un boom o sea que te vas a la casa de no sé quién coge un mando y el otro y te pegas unos vicios no sé me acaba de explotar un poco la cabeza veremos este 3 veremos este 3 veremos seguro que lo sacan para el 3 ya ya seguro que lo sacan para el 3 seguramente hagamos vídeo comentando cada conferencia no sé si en el momento o después pero ya veremos o un resumen después algo haremos en fin los juegos de wrestling yo creo que los 90 eran muy poco conocidos pero la gente que los jugó hablaba muy bien de ellos yo no era muy fan del wrestling pero sí que lo o sea por la tele era un boom por las mañanas lo daban junto a las cosas para niños ¿sabes? a ver es que te harías para niños ya pero en aquella época era como que se están pegando de verdad tal ah amigo ¿sabes? por qué tal no sé qué no estaba muy bien visto pero sí que bueno evidentemente lo duchaban por depende de qué cadena que bueno hacia lo que la gana en fin otro de esos ser más yo creo que juegos de fútbol hay en esta época sí porque hoy en día hay el FIFA y con mucho el PRO pero en aquella época el mundo quería su trocito claro Worms of Mageddon porque ya la vamos con la de la Play Donkey Kong 64 yo este juego lo jugué fatal en emulador aunque a mí me suena gustar Donkey Kong pero este juego digamos como las pintas clave que tengo no llega a jugarlo del todo yo no yo de Donkey Kong era de la de la Game Boy puede ser que sacaron uno para la Game Boy sí Donkey Kong Land Donkey Kong de la Game Boy es el único juego que he jugado y luego mi juego uno de mis juegos bueno casi siempre me gusta más jugar con gente que jugar solo el A64 jugaba al Diddy Kong Racing tío Diddy Kong Racing eso era lo mejor tío porque aparte de Cars había aviones avionetas pequeñitas y eso era la es lo que sería hoy el Mario Kart 8 sí pero lo de la de su tiempo el Diddy Kong Racing sí eso era la era la hostia era un bombazo y luego de los Donkey Kong nunca he sido muy fan de la Game Boy porque no sé demasiado gracia que cogías el el rinoceronte no sé qué no sé cuánto pero yo menos yo te digo este que lo jugué mal por el tema del emulador los he jugado casi todos menos el de la Wii U a mí me se le ha gustado mucho el Donkey Kong porque son plataformas pero son plataformas aunque no lo parezcan son difíciles sí muy chungo tío muy chungo sí es como un Mario para gente más avanzada si el Mario si vas a 120 y algo estrellas es muy chungo pero me acuerdo que este era chungo y ya pasaselo el normal cierto cierto este conseguirlo todo era ultra difícil pero pasaselo normal era muy complicado yo incluso he visto gameplays de la versión de diría Wii U el Tropical Freeze de la Wii U de la Wii U ese lo vi yo vi la serie casi entera de un youtuber español y no es que fuera complicado es que era ultra complicado o sea estaba todo medido al milímetro pero bueno Jet for Gemini juego de culto de la antigua Red cuando la Red hacía buenos juegos la Red ha cerrado ¿no? se ha cerrado hace poco sí hicieron el replay y ya está y saca no sé si está cerrada o está en invernación pero no me acuerdo bueno un juego de acción bastante novedoso para la época me acuerdo sí era en tercera persona pero recuerdo que era un juego de acción bastante divertido un juego muy poco sí estaba ya estaba ya yo bueno a mí la ambientación me parecía rara y no lo jugué por eso fíjate no me lo compré por eso la ambientación era un poquito extraña sí que en casa de un amigo pues le echaba un vistazo era un juego en tercera persona se veía el personaje pero el mundo era como un poquito así oscurito y habían como bichos y era despacio y no sé me parecía en aquella época raro pero bueno rayman 2 y esto lo jugué en el pc y me encantó fue que rayman que jugué no jugué a reyman original pero este sí me gustó muchísimo en 3D si no me equivoco ¿no? sí yo diría que el primero fue el más parecido en PC que había Mario Mario 64 mi persona me gustó tanto sí rayman 2 a mí también me gustó jugué creo que lo alquilé o algo así no lo tenía pero sí sí que me sí que me gustó Turok a mí los Turok lo jugué en PC menos el 3 que lo jugué en emulador porque el tercer excursivo son de 4 que ya tenía una habitación así futurista y los juegos que ahí me encantan hace poco se da la reedición del 1 y el 2 también PC y creo que en cosas también PC seguro cosas no lo sé son juegos si te pones en perspectiva a la época muy muy divertidos una juguridad que ya no se hace digamos así que mezcla combate con plataformas y exploración está bastante bien y este en concreto creo que era solo multijugador a mí me suena también que el Ridge Wars fuera multijugador sí es una expansión multijugador el turco original que el turco 2 no había salido que el turco 2 es de los mejores juegos de la sesión de 4 también hay que decirlo era muy bueno lo que tú dices en Steam está el 1 y el 2 remasterizado y bueno algún día le echaremos un vistazo claro que sí y por recordad que según esto regalan mil camisetas hasta fin de existencias a lo mejor les queda alguna después les queda alguna y rápido vaya World Driver Championship para acabar ni idea ni idea no lo probé ni idea juego de coches y tal y bueno hasta aquí la Nintendo 64 del año 99 en el siguiente vídeo ¿te tienes para la Dreamcast? bueno en el siguiente vídeo voy a hacer un preview del siguiente vídeo que de la Dreamcast vale que yo no la tuve así que poco podré hablar de ella pero bueno yo creo que yo la tengo Neowar algo algo nos puede decir nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego hasta luego chau